y hoy los saludamos desde el mercado más grande de todo en latinoamérica el mercado de europa de chinggong huac si quieren encontrar muchísimas cosas más es venir el día me dijo el chico sábado domingo y martes y las chanclitas las tengo el marta no como en 200 aquí tenemos en adivinen 50 oye eso sí verdad originalmente están y son caras a qué precio tienen las camisas 180 las camisas como las llaman las guayaberas 180 bueno en lugares turísticos las dan mucho más caro ofertas ofertas eso sí me gusta mi primera compra es un impermeable 240 pesos cortinas sábanas también es una muy buena oferta 115 y esos matos de los que quieren ir a cruz azul pueden hasta bañarse con cruz azul con la américa ustedes cuál se comprarían américa o cruz azul o fumas o ninguna aquí tuve que venir cuando fue a lituania y lleve regalos para toda mi familia vean los bordados a cómo estará cada uno no hay precios eso que cuando no pone precios es como que te van a dar precios dependiendo cómo te ve la cara o qué 1100 las capitas 850 y los fuetres para el frío me comentan la chica 1100 para la fiesta también hay casi nos atropean lo que sí hay muchas muchas motos y cuando es el día si libre se hay que tener cuidado porque ya van dos veces que casi nos atropean por aquí y ya nos llegamos lejos estamos en el puesto de dulces a ver qué este es uno nada más dos aquí enfrente de los dulces estoy viendo chalecos de hombre en 180 chamarita 199 las playeras hasta arriba como las dan en 150 linda 150 y esos que son como shorts son shorts de tiro largo los playeros y esos como están en 90 pesos de mayoría 90 y bueno si compro solo uno cuantos serían 100 pesos unos shorts oye dos por 300 dos por 300 dos por 300 estos se ven bien mira te llevas uno claro otro oscuro y esto por 300 igual las batas ropa deportiva hola disculpa cómo está el conjunto negro rojo este está en 300 y está en 330 300 330 muchas gracias y las de nike y esas las sudaderas 150 150 las sudaderas muchas gracias 150 short 75 más barato precios bastante económicos 135 159 wow y eso se ve muy bien dos por 300 pesos muy muy buen precio y ven se ve de buen tamaño está grande o sea es como para cubrir la cama bien si te rinde gracias es que ya veo los precios aquí ordenadamente muchas gracias hoy los chalecos de la piel no pensé que aquí vendían piel también hola disculpa como en cuanto saldría esta negra la que es de piel en 1600 1600 y la cafecita que está al lado igual 1600 es piel de borrego piel de borrego y para dama para dama sería aquí ajá ese olor a cuero que rico huele aquí aquí adentro hay más bien aquí si tienen bastante variedad es de 150 caballeros los guantes los guantes los guantes los guantes pero que me hace frío bueno para manejar allá arriba y disculpa esto allá arriba que la segunda de la esquina ¿cómo está? igual de 1600 1600 o sea todos están en 1600 va variando los precios con cortes entre 1700 o con bordados en 1800 como la de superia y la de bordado 1800 1800 y la de Capitán América igual de 1800 igual muchas gracias pero para pagar con tarjeta si puedo o sea que si se les acabó el dinero se aceptan las tarjetas ay huele súper rico amigos la piel yo creo que es algo increíble para traerla de ropa el olorcito muy rico y la verdad muchos modelos es muy muy completo muy completo y hay de todo y el precio créanme que si es muy bueno pásate adelante las carteras ¿cómo están? no tienen 150 la mayoría de modelos en la esquina 150 ¿y es de piel? 150 200 pesos si es piel amigos eso si vean se ve bonito muy muy bonito yo compré una como a ese mismo precio toda sintética en una de las tiendas vean pañalera pañalera eso hace tinta y aquí todo lo que es bordado mexicano bueno es mixta la ropa pero veo bordados mexicanos nada más que no veo a nadie para preguntar como cuánto cuesta esta ¿cómo está? la bordado a cruz 380 380 y la azulita igual 380 y vi otro conjunto que es aquí uno uno beige y otro azul eso ¿cómo los das? igual 380 ok muchas gracias de nada 380 yo creo que si estuviera en un destino turístico sería fácil en unos 800 están muy bonitas las blusas hola ¿cómo dan los tenis? va por el 320 320 pero cheque la calidad ¿no quieres llevarte dos? vea la calidad del tenis hola ¿cómo están las camisas? como estas en 220 y como estas en 240 240 220 y las sudaderas hasta arriba en 250 a 20 pesos eso las playeritas esta está hermosa ¿no hay una de mi talla? 20 pesitos vean quiero una así pero no hay de tu talla ¿o sí? ¿por qué no? ¿no tiene talla más grande? la más grande es como así es que yo quería una así 200 pesitos 200 pesitos ¿cuáles calcitas de gato? a ver ¿podemos ir a ver? ¿cuáles calcitas de gato? estas sí sí llévate unas ¿dónde ves las de gato? hasta hasta arriba ay las largas hola ¿cómo están las calcitas largas? las largas 55 o tres piezas por 150 este paquetito le valen 50 vienen tres pares 50 tres pares hay de 30 como aquel de algodón mira también estas calcitas los brasier ¿qué? son 3 por 150 ok acá adentro puede ir así de pantaletas de encaje por piños para niña y calzoncitos este es de 3 por 200 o sea 3 por 200 3 por 135 4 por 100 para niña 5 por 100 4 por 100 5 por 100 3 por 200 aquí 3 por 200 no si se hace ¿y aquí calcita directa se les despedan? ajá estas 60 60 están en 60 pero se ve la calidad muy muy buena ¿me les puede llevar? sí agárralas pues claro donde está la calidad mejor pues está el precio un poquito más caro pero la verdad aún así en 60 ¿cuántos pares vienen? 3 ¿verdad? 3 pero si se sentía muy muy buena calidad aquí hay estampados decorados a 8 pesos viene grueso ok de dama caballero de niño ok de este lado hay de 10 igual en algodón todo lo de figurita en 30 ok de este lado 15 pesos ¿15 pesos? ajá wow todo esto de ahí para arriba 15 pesos ok y aquí igual en 15 pesos que es para niña y niña igual son en algodón vienen algodón grueso 30 mira hija no viste estas esa es de 13 aquí hay todo para las mascotas para el gato ¿cómo están los trajecitos chiquitos? depende de la talla pues la más pequeñita la más pequeñita por acá arriba 25 ay mi vida 25 y entonces más grandecito ¿qué resulta este? es como esta talla ¿no? esta es 60 el gato es de este tamaño ¿este también? el excesorios para los gatos pero eso aquí la señorita me dice que para gato hay otra tela más delgadita pechera estas son más delgaditas comparación de las niñas y las correas ¿a cómo están? es en 60 cualquiera está para perro o gato pero esta más delgadita es andale te queda para ti y de perito grande disculpa ¿cuánto es? 120 lo malo es que la Cami no le va a gustar todos los accesorios ¿a cómo están los cinturones? 110 110 ¿y los sombreros? a cuando voy a ah y los cinturones de ranchero 150 150 gracias hola ¿cómo está la playerita de Messi? está en 200 200 ¿todos andan igual o? cualquier modelo cualquier modelo en 200 pesos ahí está ya grande juvenil y de niño ¿también es de ustedes de aquí o? ah porque hay cualquiera igual 200 pesos así 200 pesos cualquiera 100 pesos esta de acá hay más modelos que son como estos ¿están 100? 100 pesos 100 pesitos y hay más modelos y yo creo que aquí están todos los equipos que existen casi casi ¿verdad? las aguas quiero cruzar pero espérate aquí aquí quieres cruzar la calle y te quedas congelado porque si vas adelante atrás tienen muchas motos hay gorras aquí hola disculpa ¿cómo están las gorras? en 100 todas cualquier modelo en 100 de aquí tres playeras por 100 pesos con cualquier estampado el del aguacate por ejemplo estos 3 por 120 y están a buen precio vean por ejemplo este 350 está muy bueno ah no es 1350 yo ya feliz 350 1350 pero son muy bonitos ¿cómo están las figuritas? ¿cómo están? y los que dicen que solo aquí encuentras pijamas pues no hasta hay trajes trajes de señor de hombre 150 pesitos las camisas ¿de qué? de qué? una pijama de la de de tiolín para mí hasta ahorita ¿la pijama quieres? sí una de tiolín y aquí veo unas botas 185 ¿es Taylor Swift? no es Taylor Swift no es Taylor Swift sí ¿cómo está la de Taylor Swift? oh no estoy te valen 100 pesos vean esos son como tipo mexicano dice colcha multiuso 120 150 matrimonial y 130 individual ¿cómo está el de América? 280 muchas gracias muchas gracias hay también es de Cruz Azul las chivas y de México y el cobertor ¿cómo está? es el de 250 más económico que en la entrada así que no compren en primer lugar individual o matrimonial y dice que está en 250 250 250 250 hay individual que en el hola disculpa ¿qué precio tienen las playeras? está aquí está en 150 dólares vean dos pantalones como estos por 180 1 por 120 se ven muy bonitos le voy a comprar también esta aquí ya les gustaron ya voy como mulita ya ya no sé tengo aquí dice te ayudo pero te vas a cansar si les da hambre aquí hay unos banderillos agruzitos bobe esponja 100 pesos 25 lambruzitas esa de bobe esponja con un lápiz es hermosísima ¿cómo está el de bobe esponja con lápiz? 90 ¿90? chica 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 ¿no? chica mira mira la de snoopy 6% aquí vieron mochila ¿cómo está la de shopkins? está en 395 ¿395? oye hija pero hay muchas nada más y de esas de corazoncitos ¿no te gustan? es que la de shopkins tiene lo suyo no la mochila después ¿cuál? esta ay si es cierto aquí amigos hay tantas mochilas adentro que uno no no cabe bien pero de veras hay muchísima variedad ¿y las de peluchito cómo están? es a a a 350 350 limpia está creo en walmart anda como en 500 si 100 sin fracciones si 90 pantalones ¿por qué noventa? si está micheladas estoy en barato 90 pesos 90 pesos los que vienen y quieren una cerveza nos esperamos el día que gusten con su amigo el cabezón de las micheladas ándale con el cabezón de las micheladas igualmente gracias bye 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 vean aquí vestidos de fiesta son 190 200 maldita vean que local precioso está con vaquita mira este caballo quería el lisa como por un año lo sigo queriendo esta chamara que tiene como collarín de peluche 2300 2300 y las de hombra por ejemplo cómo están esa está en 2500 la lisa está en 2200 tres por cien para niños pequeños tres por cien está muy bien bueno ya vamos con manos llenas y seguimos adelante manos llenas yo en una mano tengo cámara en el hombro tengo bolsa y aquí llevo otra yo con todas y si ahora el detalle es que ya no nos cabe como que mucho mira mira las almohadas mira me llevo almohada de cunchas 50 almohada de rufi sabritas o doritos aquí hay un puesto de sombreros enorme pero no veo a nadie todavía para preguntar precios tiene precios el libre el libre creo que sí mira está tiene precio aquí tienen hasta de jesse cuando cuando la escuela piden esos disfraces luego uno no sabes de cómo conseguir porque no hay y aquí sí ay está bien podrista mira de peluchito no olvídalo es que es pijam ahorita yo creo que voy a preguntar cuánto falta para que se acabe el mercado porque ya llevamos caminando un buen tramo y nos llegamos hasta el final de la calle pega a ti hija a la derecha a la derecha hola hola aquí los saluda y siguen y siguen amigos las playeras de a 90 de a 100 como cuánto faltaría para terminar el mercado hasta el final tres cuadras bueno no es mucho muchas gracias ya ya estamos cerca del fin porque las cosas de cierta manera sí se repiten ropa de mujer a hombre la mayoría es ropa digamos sencilla de calle de casual de diario bastante accesible aquí ya piden dulces bueno vamos a hacer escala técnica escala técnica por un dulce acomodamos las bolsas no trajimos los hombres ese es un error número uno hay que venir con hombres que carguen porque si compras algo acabas como mulita vean bonitas faldas ¿cómo están las faldas? 170 muchas gracias ese es el modelo que veo mucho últimamente como que en todos lados se vende hola ¿cómo están los vestidos esos de florecitas? 250 250 se miran bonitos la verdad que se miran muy bonitos la ropa infantil vean 2 por 150 aquí me llama atención los modelitos de dinosaurio de ratoncito boxers 3 por 100 pues ahora siento que ya se está repetiendo la variedad aquí más de niña este local se ve muy bonito de niña está ya casi al final del mercado ahorita mi amor hola disculpa ¿cómo es ¿cómo está el de pingüinito el suéter? 200 200 muchas gracias gloria y aquí mundo plastimundo vean para las chichelas madre mía mira las chichelas chichelas pobre esponja chelas ven ven uy aquí es un mundo que nunca he visto en un solo lugar tantos vean y 25 pesos hay que llevarlos no wow y el de barbie mira y todo está a 25 pesos todo hay que llevarnos 20 de estos para revenderlos vean oye aquí ya hay que llevar 20 de estos para revenderlos si la verdad vean de frutti de barbie eso sí que ese lugar yo creo que es el descubrimiento porque no había visto he venido pero nunca entramos a esa parte de Hello Kitty no aquí hay de todo no aquí es un no aquí hay que traer el caro montón montón de cosas para la casa los embudos coladores toppers zacatitos no qué barato los trapitos tres por diez las esponjas llévate unas ¿no? los para perito vean 17 pesitos llevamos uno para el gato pero ayer compré uno de neta ay madre es mío tres por veinte para cortar la manzana en pedacitos para cortar manzanas y acate grande no esa tienda vean platitos para negocio los que tienen de siete pesitos los toppers vean de minions esos están padres vean encontré de a veinte pesitos para tu café para que para que ya no compren en starbucks el de papel de ellos se lo llevan suyo y aquí les preparan su café de la mañana collares de perito veintisiete pesitos o sea es discriminatoria o sea que el descubrimiento de chingongua que es la tienda enorme de plástico que está casi al final cuando entra por oxxo pero no derecho a la izquierda por el arco de mercado casi casi llegando al final de mercadito encuentran la tienda yo llevo dos vasos para el café y mi hija lleva biberón de hello kitty muy chulo muy bonito es una muy buena oferta dos por ciento cincuenta pues ya no llegamos hasta el final del mercado porque ya aquí con la mochila que se compró con la bolsa y si pesa un buen ya sentimos que el tiempo se está pasando muy rápido aquí si viene a la derecha bueno andale sí aquí el único pendiente es con las motos porque hay muchísimas muchísimas motos felices lo que sí descubrimos que venimos en equipo demasiado pequeño hubiera venido más pudieron cargar más porque si hay muchas cosas o sea no solamente ropa si crees que vas a chingón huac solo por ropa pues no hay cobijas me faltó la cobija sí todavía falta la cobija pues es que con esta mochila ya no pesa lleven mochilas sí lo bueno es que trajimos bolsa y ya se compró la mochila para la escuela pero de todos modos pues es algo de distancia que vienes a caminar aquí por ejemplo vamos con con tenis con tenis si porque otro zapato no me arriesgaría y bueno aquí la señorita todavía tiene actividades de la tarde entonces tenemos que regresar a tiempo y si salgo de camino para regresar así que ahorita estamos dirigiéndonos hacia la salida de regreso entramos por donde está el arco por el mismo mismo arco entramos y todo derecho hasta el final fue nuestro recorrido fue un día fuera de que se pone mercado oficialmente cuando la verdad hay muchísima gente yo creo que hasta es mejor venir entre semana porque sinceramente puedes caminar libre puedes caminar a gusto y no hay tanta muchadumbre como cuando vienes el día de mercado alto aquí ya el cansancio está ganando amigos comenten ustedes si vienen aquí a Chinkonguac lo conocen no conocen que les parece que compran si es que vienen o que recomiendan saben que aquí es espacio libre para compartir sus experiencias sus consejos son bienvenidos y bueno yo creo que aquí me despido de ustedes hasta la próxima chao chau Gracias por ver el video.